Este es un día histórico porque se han abierto las calles de Concepción para que pasen los ciudadanos, la población en común, a luchar por la reivindicación de sus derechos. Jamás será vencido, jamás será vencido, el pueblo. En esta tierra bendita, con algo maldita y rita, siendo que compita, si son ellos mismos que a la drogadicción te inciden. Educación, cultura pura, verás que jamás facilitan. Postura dura, autoridades cínicas, sin acceso a clínicas, quieren protestas pacíficas. Mi sentimiento es tan lleno de resentimiento, por eso es que me siento violento con mi descontento. Unidos en el abismo, mala tele, signotismo, esclasimo, causasimo, ya me di cuenta, rico y pobre, jamás fuimos los mismos, como lo tome en manos que... Allá arriba, el cíclope del poder está feliz, porque su mirada se contenta con sangre, con la sangre del otro, del diferente. Que las cosas no están bien, que pa' tu persona no hay cupo, el diablo es cupido, cupido, y si no ocupan ningún nuevo truco. Bueno, a este gobierno le diría que el poder se sustenta en los ciudadanos. El poder no puede quedar como una cáscara represiva solamente o de intereses pequeños de un grupo. Le diría que no subestimen la inteligencia del pueblo, que ahora últimamente estos días se ha visto, no sé si una cuestión o un asunto histórico, pero sí que demuestra el descontento de distintos sectores de la población, de distintos sectores sociales, políticos. Yo diría al gobierno, ya Piñera, se hay que dejar la moneda porque no es tuya. La plata no es tuya porque nada es tuyo, es del pueblo. Nosotros abandonamos el pueblo y no queríamos ni derecha ni concentración. Dejamos entre el pueblo por el pueblo. No solamente Piñera y no solamente al gobierno, a los partidos políticos en general, los ciudadanos quieren monopolizar la actividad política de los ciudadanos y la política va más allá de la mierda partista. Es una hueá mucho más amplia. Y ya he mostrado aquí una bandera de muchísimos colores. Tienen que entender esa mierda. Es importante que nos sigan, que nos sigan hueviando y hueviándonos a nosotros porque ya está bueno. Ya está bueno y es hora de que se bajen de ahí y se mueran. Sabemos que este gobierno es de un grupo pequeño de personas, la élite del poder económico. Pero el pueblo es el que, el ciudadano es el que en verdad debe tener el poder. Y por tanto la ciudadanía debe ser consultada para todas aquellas cuestiones de largo plazo, para todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el futuro del país. No solamente para votar cada cuatro años en una suerte de aclamación pública de los candidatos que ellos mismos deciden que sean. Los culiados están puros logrando con la naturaleza de Chile y se están metiendo por la raja lo que dice la gente, se los meten al bolsillo. Los culiados no piensan en realidad lo que en realidad la gente quiere. Y está la única forma de expresarse estando aquí y se metan por la raja no más porque no tienen ningún brillo. Bueno, señor Piñera, yo le diría que los movimientos que estamos representando en este momento del descontento contra el gobierno, contra la privatización. No queremos represas, no queremos industrias que lo único que hacen es expropiar a los trabajadores. Es que los locos son tan magnates aliciados a la plata, porque tienen riqueza toda esa hueá. Los culiados quieren destruir la naturaleza chilena como Patagonia. Yo para el futuro con mis hijos me gustaría conocer Patagonia, pero gracias a ellos no los van a poder conocer porque van a estar contaminados. Los locos están inconscientes con todos los empresarios sucios de mente que los locos se vayan a la mierda. Se transformaron en una clase política aislada de la gente. Por lo tanto nos representan los intereses de la gente, de la gente sencilla, de los trabajadores, de la gente ecologista, de los mapuches, de los deudores habitacionales, en general, de toda la gente que está sufriendo en este país bajo el modelo económico que de un día está imperando. La clase política de este país está preocupada de mantener el modelo y mantenerse ello, y mantenerse un buen tiempo en el poder para poder seguir haciéndose un negocio. En este gobierno es imposible que se venda la Patagonia y la naturaleza a cambio de lucas para los empresarios y que solo van a beneficiar a empresas transnacionales. Entonces por eso digo que el amor a la pacha no se vende. No solamente al gobierno Piñera, sino que a todos los gobiernos que han pasado, todos los gobiernos, la concertación, que la gente se está uniendo, ¿cierto? Y que ya estamos aburridos, por así decirlo, de que se pasen a atropellar todos nuestros derechos como ciudadanos. Tenemos derecho a decidir y por eso estamos en la calle luchando, no como ellos que están en un congreso apernados ganando sueldos millonarios. Y el Estado chileno algún día tiene que acabar porque el Estado solamente de una chapa nomás. Con comercio nomás. Y el Estado chileno algún día tiene que acabar porque el Estado solamente de una chapa nomás. Con comercio nomás. Y el Estado chileno algún día tiene que acabar porque el Estado solamente de una chapa nomás. Con comercio nomás. Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas El ronroño de tus botas, todo lo emborracha y prende Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas El ronroño de tus botas, todo lo emborracha y prende Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas El ronroño de tus botas, todo lo emborracha y prende Diablo negro con colmillo, baila hasta el amanecer A ti yo te vengo a ver, diablo bueno de amarillo Diablo negro con colmillo, baila hasta el amanecer A ti yo te vengo a ver, diablo bueno de amarillo Esta manifestación tiene el propósito de reunir a los distintos sectores Que no hemos encontrado y que hemos hallado una causa común Más allá de nuestras demandas puntuales De la diversidad de demandas que corresponden A los graves daños que hace el sistema capitalista A través de su régimen de explotación Y de la expropiación de los bienes de la mayoría social En beneficio de una minoría Ya no basta con denunciar nuestros problemas Sino que cada uno de nuestros problemas sumados Es un gran problema y ese gran problema es el sistema A ese nosotros hoy día estamos denunciando Pero además estamos denunciando a través de una cuenta pública popular Que este movimiento social se ha echado a andar Y que tiene por delante la decisión de cambiar el modelo social y económico La moral del pueblo hay que recuperarla Hoy día este es un modelo que ha calado transversalmente Hay un pensador que dice que el éxito del modelo neoliberal No está en lo económico, no está en lo político No está en lo militar, está en lo ético-valórico Hoy día queremos levantar a través de esta demanda De esta cuenta pública popular Junto con ello decir que no queremos más egoísmo No queremos más individualismo Aquí estamos la diversidad Aquí estamos los que tienen el color rojo, negro, azul, amarillo Están aquellos que han vivido y sufren permanentemente los estragos De un modelo inhumano De un modelo que divida a la familia De un modelo que nos hace más pobres No solamente en lo material Sino que también en lo intelectual, en lo moral Contra ello este pueblo se levanta Las mujeres, los hombres, los niños Están presentes Queremos decir que con pocos medios Hemos logrado reunir a innumerables organizaciones Que tienen como objetivo una lucha contra este modelo neoliberal La tormenta está en el interior de uno Sálvese quien puede es el lema Que inculque este sistema Paga deuda en casa, auto exhausto Tu mundo te encierra Tú solo remas los demás, no importa Tus problemas son primero, segundo y tercero Vaya norma Me con...